La verdad que feliz, feliz de traer un título para Artigas, una buena alegría, un montón de toda tristeza que está pasando por estos días y que todo el pueblo artiguense está pasando, pero sí, más allá es un logro para el departamento que me ha abierto las puertas y me ha dejado representarlo de alguna manera aún, todos sabiendo que no soy oriunda de esta ciudad. ¿El certamen en sí tuvo competidoras o tuvo rivales, podríamos decir, de elevada categoría que en determinado momento creyó que no lograba el título? Efectivamente, eran 19 participantes de las cuales una más hermosa que otra porque la verdad, no importaba la altura o lo que fueran, había muchas que eran bellas por dentro y por fuera, más allá de lo estético, había participantes que eran grandes personas, muy amigas, la verdad que se hace un ámbito de camaradería muy lindo y una buena amistad con las otras 18 participantes. Como les comentaba, si fuera de cámara, no estaba pensando entrar dentro de las 8 semifinalistas porque no estaba preparado, mi espíritu no fue competitivo, entonces allí yo no estaba preparada para la segunda etapa y mucho menos tener un discurso preparado como algunas y ya lo habían llevado, que se sabían ganadoras y bueno, ya habían llevado el discurso que era eliminatorio, ese discurso era eliminatorio. En su discurso usted hace referencia a la amistad, ¿por qué? Porque como yo dije en mi discurso, la amistad es lo que me ha llevado a surgir, he estado en altas esferas y he caído muy profundo, he caído muy profundo emocionalmente también y es la amistad la que me ha empujado, mis amigos son los que me han empujado y a lo largo de esta vida he cultivado muchísimos amigos y también fue dedicado porque increíblemente todo el departamento, mis amigos de todos lados, mis amigos de generación, todo el mundo estaba apoyándome para que yo diera lo mejor de mí allí en aquel certamen, así que para ellos, para todos y para todo aquel que se considere amigo mío, para todo aquel fue dirigido el mensaje. ¿El título le abre puertas? No sé si, o sea, hasta ahora creo que queda acá, pero puede salir a representar fuera del, a nivel internacional puede ser que surja alguna representación, pero más allá de eso, no dejo de ser Cecilio Pérez, siempre voy a seguir siendo la misma persona y esto no enaltece nada, solo deja en alto el departamento que para eso fui. ¡Gracias! ¡Gracias!